Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre el Community Day del 16 de febrero. La verdad que no me parece un... No me parece una gran cosa, la verdad. Yo sé que últimamente no he estado dando noticias de Pokémon GO. Las voy a seguir dando, o sea, no solamente me quiero centrar en hacks. También quiero grabar otras cosas, pero... No, como les digo, he andado concentrado en este momento más como en los hacks. Pero también voy a hablar de noticias, pero... Llegando al caso de la noticia del Community Day, la verdad, la verdad... No me parece muy interesante que llegamos, o sea... Primero, el Pokémon es Snubo, ¿ok? Snubo no es un Pokémon muy bueno que llegamos, yo ya lo tengo 95% de ID, y ya lo podría evolucionar. Tal vez la posibilidad de poder sacarlo en Shiny sea una buena posibilidad. Puede ser, creo que es lo único que importa realmente de este evento. Sin contar, obviamente, las cosas como más importantes que es el... El Polvo Estelar por 3... El Movimiento Exclusivo de 1 no se sabe. Después los módulos de Lureo por 3, también, o sea, por 3 horas. O sea, los módulos de Lureo a mí no me importan, ¿ok? A mí, a mí, a mí. Por lo menos a mí. Y lo del evento partiría... Bueno, ya tenemos un bonus especial de... De una piedra chino, de un caramelo raro y de polvo estelares también. Que, bueno, eso sí es interesante, la piedra chino y los caramelos raros son interesantes. Pero... También hay 5 premios por el... Si vas a operar por PVP, o sea, si vas a operar con el NPC. Que, bueno, puedes ganar, como les dije... Hasta 5 chinos stones en el día de la comunidad, así peleadas, obviamente, en los NPC. Y el horario que comienza en Europa es de 11 am a 2 pm. Bien, el horario comienzo en América también es de 11 pm a 2 pm. Y de Asia es de 12 pm a 3 pm. ¿Ok? Ahora, por lo menos nosotros, no sé si nosotros todos, pero nosotros somos menos 8. Así que ahí tienen que contar la obra. Cuando digo menos 8 es... Bueno... Menos 8. Así que nada, y tienen la posibilidad de sacar Snubo, Snubo, Chino, Snubo, Shiny y eso. A mí me gustan más los polvos estelares, uno. Y la posibilidad de que pueda salir Shiny también. Y lo último que me gusta, que es como que todavía no combato tanto en los PVP, pero es el PVP para poder sacarse esos 5 premios por día. O sea, que podría ser cualquiera de estas cosas. ¿Ok? Cualquiera de estas cosas. Se dividen entre esas 3 cosas. Así que igual sería interesante. Así que nada, hijos, los dejo, los quiero, cuídense y los veo pronto.